hola camilistas bienvenidos a su canal de youtube señoras y señores ya estamos aquí los camilistas siempre unidos un saludo cordial de juan carlos pérez seguí allá voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti camilo sexto empieza su larga carrera discográfica camilo sexto cara a la culpa ha sido mía letra camilo blanes arreglos musicales josé maría augusto producción camilo sexto el amor de mi vida música compuesta letra por camilo blanes arreglos musicales y dirección rené copaut producción camilo blanes los inicios en toda carrera y en todo mundo es difícil y camilo sexto empezó y siguió triunfando hoy vamos a ver muchos discos de camilo sexto camilo discografía allá voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti a todas sus fans a todos sus amigos a toda la familia camilista algo más camilo sexto de oriola allá voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti yo también creo en ti palabras del maestro del único y repetible camilo sexto amor amar indicios de camilo sexto otro gran disco y primer gran triunfo mundial allá donde voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti otro gran disco de camilo sexto otro gran disco de camilo sexto algo de mí como no algo de mí se va muriendo y hace ya bastante por desgracia que se me ha muerto mi gran camilo sexto el único la voz e irrepetible allá voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti aquí en tu canal de youtube siempre tendrás información de toda la historia de camilo sexto y que palabras más hermosas camilo sexto otro gran disco otro gran disco de camilo sexto ahí con un porte elegante moderno modernista ya porque los cambios ya se iban produciendo allá voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti aquí en tu canal de youtube aquí en tu canal de youtube siempre tendrás información de toda la historia de camilo sexto horas de amor camilo sexto el poeta el grande el único irrepetible allá donde voy siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti otro disco de camilo sexto amor amar este ya lo hemos visto pero este es otro y un gran artista internacional y un gran artista internacional otro disco vivir así es morir de amor grande camilo sexto allá donde voy siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti grande camilo sexto grande aquí camilo sexto más y más otra gran portada de camilo sexto en el que su imagen resalta sobre todo el lp allá voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti camilo sexto amanecer 84 otro gran disco de nuestro gran cantante con la voz que siempre será única que siempre será única en el mundo que rompió barreras rompió esquemas y sigue siendo la voz camilo blanes cortés camilo sexto el artista allá voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti camilo 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 joven con sus con su ropa que le gustaba vestir y que llevaba con elegancia camilo 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 sexto a ti manuela realmente camilo sexto en la compañía ariola hizo montones de discos montones aquí tenemos otro camilo sexto camilo sexto camilo sexto el especial de camilo sexto camilo sexto realmente trabajó duro y compuso muchas muchas canciones que más te da que más te da otro gran éxito de camilo sexto 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 está viendo en el canal de Youtube de Juan Carlos Pérez seguí JCPS para los amigos y es hoy su cumpleaños, quiero decirle felicidades, feliz cumpleaños, feliz día amigo camilista por muchos años más y todos los amigos de Camilo VI, camilistas tenemos que formar una gran familia y felicitarnos por nuestro santo onomástica o por nuestros cumpleaños, yo a vosotros os digo si cuando ven este vídeo es hoy tu cumpleaños felicidades, feliz cumpleaños y feliz día, amigo camilista, y si es tu onomástica y tu santo, felicidades también y que lo pases muy bien, porque los camilistas somos hemos sido y seremos una gran familia porque de cantarle a Camilo VI estoy oyendo mi canario que se está emocionando mi canario toned, el que siempre canta detrás de mí cuando estoy hablando de Camilo VI porque él mismo se emociona allá voy porque siempre has creído en mí y aunque pase lo que pase yo también creo en ti amigos camilistas gracias por estar ahí besos y que Dios reparta suerte muchas gracias señoras y señores feliz cumpleaños a los que los cumplen y la familia camilista cada día más y mejor porque siempre tenemos que recordar la voz Camilo VI el único e irrepetible muchas gracias por estar ahí saludos cordiales Juan Carlos Pérez Seguí Josefina Ferrer Navarro un saludo desde los estudios centrales JCPS se